La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Esconde tu vergüenza en tu corazón Y vístete de amor que algo acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Empieza a clarear, empezamos a ser amigos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Amor, tú tienes mi amor, si amarte es pecado No quiero ser pecador Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el amor y el miedo Gracias.